Bien, entonces en esta clase vamos ya a crear un servlet para poder manejar, para poder recibir esta información que viene en el formulario y que es de tipo post, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al directorio java y aquí vamos a empezar a crear un paquete, entonces vamos a darle clic derecho, vamos a dar new, vamos a dar en package vamos a poner com.codeup.formularios y aquí vamos a crear un nuevo servlet, este servlet es el que va a manejar la petición que tenemos en el archivo index.html mediante un formulario y un método de tipo post, entonces vamos a darle clic derecho aquí en el paquete, vamos a darle new, vamos a crear una nueva clase esta clase la vamos a llamar formularios servlet, vamos a darle un enter y pues vamos a anotar esta clase la vamos a anotar con anotación web servlet y aquí tenemos que decirle la ruta con que sea mapear este servlet para manejar la petición que viene desde el formulario, entonces aquí vamos a poner entre comillas como una cadena, vamos a ponerle registro y luego lo que vamos a hacer es hacer un extens de la clase http servlet, luego lo que vamos a hacer es ir dentro de la clase, vamos a sobrescribir el método post entonces vamos a darle al insert y vamos a poner la opción que dice override métodos, sobrescribir métodos en videos anteriores, en clases anteriores hemos sobrescrito el método do get, pero como ahora vamos a hacer una petición de tipo post vamos a ir al método do post y vamos a sobrescribir ese método básicamente es lo mismo que el método do get, pero en este caso para do post aquí voy a darle clic derecho para renombrar el nombre, porque está con la O en mayúscula entonces voy a darle clic derecho, voy a darle la opción refactor, rename y aquí voy a decirle que es formularios pero con la O en minúscula entonces que vamos a hacer aquí, aquí vamos a reutilizar lo que ya habíamos creado en una clase anterior y es la respuesta que le vamos a dar al usuario luego de procesar la información entonces vamos a copiar de los proyectos anteriores, vamos a copiar esto que estamos viendo por aquí básicamente es la respuesta HTML que le enviamos al cliente después de haber procesado la petición entonces nos igualamos, vamos a copiar esto del proyecto anterior y en vez que tengamos esto vamos a ir creando las variables para poder obtener o recibir todos los atributos que van a venir desde el navegador como en este caso es el nombre, el email y la clave entonces vamos a crear aquí en el servlet vamos a crear unas variables de tipo string para poder recibir cada uno de los valores que están por acá entonces vamos a empezar con user, voy a copiar para que digamos que tengan la misma nomenclatura entre tanto en el back como en el front, el mismo nombrado y aquí utilizamos el mismo objeto con el método que es getParameter para poder obtener cada uno de los atributos que vienen entonces voy a hacer lo mismo para cada uno y voy a ir cambiando para cada valor el nombre entonces para email voy a poner aquí email y acá también email y para el password o clave que está por acá voy a utilizar el nombre clave ponemos por aquí clave vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es a poner en la respuesta en la página específicamente HTML vamos a poner cada uno de estos valores que nos ha sido proporcionado desde el cliente a través de post lo vamos nuevamente a enviar hacia el cliente entonces vamos aquí entonces vamos a empezar modificando la etiqueta P por un H1 y aquí vamos a poner un mensajito que diga registro exitoso vamos a copiar esta instrucción o esta sentencia vamos aquí a poner un H2 vamos aquí a poner un H2 una etiqueta y vamos aquí a cambiar a decir voy a poner un mensaje que diga los datos del registro son vamos a copiar aquí ponemos una etiqueta P de nuevo aquí vamos a a ver aquí le damos un espacio aquí vamos a poner nombre puntos vamos aquí a concatenar y vamos a concatenar las variables que recibimos en cada uno de los parámetros que nos vinieron desde el cliente entonces vamos a poner el primero user luego vamos a hacer lo mismo con el correo cambiamos a email y aquí con la clave si entonces vamos a poner aquí clave vamos a guardar vamos a ejecutar nuevamente hacer un run y aquí nos falta algo antes de ir a ver cómo se ejecuta nuestro proyecto cómo funciona es algo importante que no hemos realizado y es básicamente indicarle a dónde tiene que mapearse este formulario en este momento todavía no tiene a ningún lugar donde mapearse entonces para esto vamos a ir o vamos a añadir un atributo al form y ese atributo no es más que decirle a través de un action dónde tiene que ir nuestra aplicación o dónde tiene que ir nuestro formulario una vez que nosotros demos el clic en enviar entonces vamos a ponerle el nombre del proyecto que es formularios precedido de un slash luego vamos a decirle que hay un celblet que se llama o formulario celblet pero que se ha mapeado con el nombre de registro y a este registro vamos a ponerle antes de precederle un slash entonces le ponemos este slash y nuevamente damos a index y validamos que se encuentre slash formularios nombre del proyecto y luego nombre del celblet al cual se va a mapear con esto ya estaríamos listos vamos a hacer un guardado con control s y vamos a ejecutar le damos a ejecutar y nuevamente volvemos hacia el navegador una vez que ya se haya ejecutado correctamente volvemos al navegador y vamos a poner algún dato para mirar si es que está funcionando correctamente el proyecto lo que debería ser entonces es actualizar acá actualizamos le voy a poner mi nombre elibar y aquí voy a poner mi mail elargor gmail.com voy a poner una clave es una clave que me indica el navegador la voy a utilizar si y de hecho ya se guarda mi contraseña entonces vamos a darle registrar y vamos a quitar esto de acá entonces como podemos ver esto fue al al cerebro y nos trajo esta información que nosotros le hemos pasado entonces de esta manera hemos manejado una petición activa post eso es un formulario sencillo sin embargo ya nos da la pauta para poder haciendo más cosas y poder ir aprendiendo manejando el tema de peticiones activa post y pues para esto no hemos utilizado más que un formulario algunos elementos html un servlet hemos sobre escrito el método dupost hemos obtenido cada uno de las variables o parámetros o atributos del formulario hemos creado una respuesta html y le hemos pasado los valores que recibimos y le hemos enviado nuevamente hacia el cliente entonces nos vemos en la siguiente el cliente